Música, música, animación, animación No, no, adelante, adelante La música no hace daño a nadie Le apetece bailar a Juan José con nosotros Vamos a ver Pues atención a los seguidores de este grupo Que son, pues eso, cada vez más, está creciendo por momentos Porque hoy están con nosotros Tennessee y se titula este tema ¡Quédate! Muy bien Hasta luego Y tú, mírame Ya sabes que te quiero de verdad Y tú, quédate Tan solo quiero un beso de tus labios No te pido más Por ti Viviré Tus labios tienen algo especial Sin ti Moriré Quiero tenerte cerca Si tú quieres No te pido más Ya sé que solo Mi amiga eres tú Tan solo mi amiga Pero ya vemos Me vas a escuchar Te quiero, te quiero, te deseo Y yo quiero estar contigo Y yo quiero estar contigo Más Quédate, yo solo quiero un beso de tus labios, no te pido más Quédate, tus labios tienen algo especial Por ti viviré, quiero tenerte cerca si tú quieres, no te pido más El video de la noche